Porque hay estrellas y constelaciones Eso no lo sé, solo sé Que es muy interesante ¿Qué es eso? Sabes tú por qué vuelan los aviones Sabes tú por qué Tengo que escribir canciones No lo sé, solo sé Que es muy interesante Ahí está, muchas gracias, la bonita Bonito, muchas gracias